El pueblo aplaude Muy buenas noches, muchas gracias Ella viene a la gran ciudad Su futuro en las letras la verdad No es solo un día si es con vos No es solo un día si es con vos Ella es arte y superación Me sonríe extraña sensación Tu piel rozando con mi piel Escalofríos de placer Y tengo que confesarte amor Ya no veo rojo si estás vos Yendo a tiempo, a destiempo Siempre es mejor de a dos Un instante nos bastó Para hacernos luz Dulce, dulce canción de amor Dulce, dulce canción Ella vino para transformar las cadenas Que ahora su libertad No es solo un día si es con vos No es solo un día si es con vos Y tengo que agradecerte amor Ya no veo rojo si estás vos No es solo un día si es con vos Yendo a tiempo, a destiempo Siempre es mejor de a dos Un instante nos bastó Para hacernos luz Dulce, dulce canción de amor 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 ¡Vámonos!